No recuerdo, en este sistema de carrera de Top Ray, alguien que largando 11 termine ganando. La verdad que no, yo tampoco recuerdo. Y para nosotros era totalmente impensado. Largando noveno, ganar la carrera era un sueño. 11, no, no bueno, 11. Largando 11, ganar la carrera fue algo totalmente impensado. Así que bueno, esto es claramente un mérito del equipo, que no bajó los brazos, que probamos diferentes cosas durante todo el fin de semana. En la previa no me sentí competitivo ayer. Un error mío en la Q1 me dejó fuera de la Q2, pero venía como peleando arriba del auto. Y hoy me sentí completamente diferente. Un auto muy sólido, muy bueno en ritmo, que me permitió pasar a mis rivales con contundencia. Y una muy buena parada en boxes, que tiene que ser perfecta, precisa. Así lo fue y bueno, salimos segundo. Y de ahí en adelante sabía que si no se equivocaba Agustín iba a ser difícil pasarlo. Aprovechando un error de él en la curva número 5, antes de salir a la recta salgo con más posibilidades. Y ahí bueno, entro en la succión y Agustín me respeta muy bien en la horquilla. Nos respetamos en la 2, pero mi auto estaba mejor y lo pude hacer una diferencia. Esa es maniobra que son de a 2. Sin dudas. Son maniobras de a 2 que se hacen con rivales como Matías, como Agustín, con rivales que te respetan y que se puede correr de esa manera. O sea, Agustín entendió en todo momento que lo fui respetando siempre, hasta no tener la posibilidad clara. Nunca intenté una maniobra arriesgada porque sabía que los dos veníamos jugándonos todos por el todo. Y bueno, en la 2 creo que mi auto traccionó mejor y ahí pude acelerar mejor para la 3 si no le hubiese quedado quizás la cuerda a él. Arriesgaron con la estrategia, porque si entra un auto de seguridad se te iba a complicar la carrera. Y este tipo de carreras cuando largas tan atrás y el auto está competitivo podés arriesgar un poco más con la estrategia.